¡Gracias! 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 Gracias. 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 Rank 1. Gracias. 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 Second out, please. Ring A. Round 2. 3. Runda 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 3. Amén. Second out, please, ring B. Round two. Once more. Third out, please, ring B. Second out, please, ring B. All right. Second out, please. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Round 3. ¡Gracias! 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 ¡Round one, ring A! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Round 2. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Round 2! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Fernández goza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Rantfri. 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 ¡Gracias! 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 znale. Rantfri. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!